Efectivamente es un programa, un programa que se denomina Programa de Movilidad Académico-Administrativa, que es a partir del programa Criscos, en donde mi universidad de donde yo vengo, que es de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad NUR, Universidad Privada NUR, tiene convenio con la UNIS Río para que nosotros podamos venir por un tiempo y aprender. Entonces, como encargada de la biblioteca de la Universidad NUR, nosotros queremos renovar varias cosas y una de ellas que nos llamó la atención en demasía fue el tema del repositorio virtual que tiene aquí la universidad. Y también que actualmente, bueno, en estos días me enteré que la universidad, la UNIS Río, está en quinto lugar a nivel nacional en Argentina en reproducción, en investigación. Entonces, eso es algo que nosotros queremos fortalecer desde la biblioteca, porque es la biblioteca el punto central en cualquier universidad para que se pueda desarrollar investigación, información y producción intelectual también. Y además de esta cuestión del repositorio digital, ¿qué otras diferencias observas en estos días que has estado acá? Bueno, son muchas, la verdad, porque para empezar las carreras, ¿no? Nosotros, la Universidad NUR, si bien es cierto, tenemos 42 años de creación, solamente tenemos 16 carreras y también programas a nivel posgrado. Pero acá, la Universidad de la UNIS Río tiene cinco facultades, la cantidad de libros que tiene aquí también son, creo que 60.000, 70.000, algo así me comentaban. Entonces, nosotros allá tenemos 3.000, para que más o menos veamos la diferencia. Entonces, la forma de catalogación, cómo también está todo interrelacionado con el tema de las leyes. Igual, o sea, me llevo mucha información, pero también dudas en cuanto a mi país. Porque, por ejemplo, para hacer un repositorio digital se necesita una ley nacional y eso, ahorita estoy ignorando qué sucede en mi país, tengo que investigar un poquito, ¿no? ¿Por qué elegiste la Universidad de Río Cuarto? ¿Cómo surgió la posibilidad de venir a este lugar en particular? Lo primero que hice fue identificar los dos países que son, hablando en América Latina, todo lo que tiene que ver con comprensión lectora e investigación científica. ¿Cuáles son los que están repuntando? Es Argentina y Chile. Entonces, primero hice esa primera selección. Y luego, ya cuando estaba revisando en el tema de Argentina, empecé a identificar que tenga biblioteca y que también tenga, porque no todas las universidades te permiten hacer intercambio administrativo docente. Entonces, UNIS Río es una de las más completas, porque tiene estudiantes, tiene docentes, tiene administrativos, no todas. La gran mayoría es solamente estudiantes. Entonces, eso también me llamó la atención. Y más aún, me emocioné mucho más, ¿no? Porque se puede enviar las solicitudes a dos universidades. Entonces, cuando envié a UNIS Río, me respondieron las universidades, pero cuando me responde UNIS Río, dije, no, aquí tiene que ser. Porque cuando me responde UNIS Río, me dice que recién habían desarrollado el repositorio digital, que es, la verdad, es a lo que tenemos que apuntar todas las universidades. Tener un repositorio digital de todas las tesis, los proyectos, los trabajos de investigación. Porque ese es un pilar fundamental en todas las universidades. Y qué mejor que hacerlo desde la biblioteca, ¿no? Con un repositorio digital. Eso fue lo que hizo que yo diga, ah, tiene que ser aquí.